Amigos, con pura y cocina. Ah, quiere decir algo. Esta foto la mandó un grupo que teníamos, al que tú estabas estoqueando ahorita, hace como dos semanas. O sea, ya estaba dentro del reality. Sí. ¿Cuál foto? Piloto te lo está diciendo el complot. La mandó, y también mandó otras. Un comentario que aportó mucho aquí a toda la gente. Oye, Rosy, te voy a pedir una cosa. No seas chismosa, por favor. Pues es que sí. ¿Para qué te metes tú? Claro que no. No agarres el micrófono así, porque ya no estás agarrando así el micrófono. A ver. Ok. Adelante. No, yo estaba en otro rollo, pero me dijeron qué dijeron. O sea, tú me dijeron qué. Ay, que enterismo. A ver, tú, a ver. O sea, a ver, ¿quién le dijo? Es que sabe algo. Estando yo aquí, las cuatro se tapan información. Yo no sabía. Y la mandó, ahí mandó muchas fotos, o sea, con ese chico. No sé si fue de ese día o... Brenda, tú no quieres pedir nada. Díganle verdad. No estén tapando ni estén diciendo... Ella...